Buenas tardes, niños. Buenas tardes, padres, familia. Espero se encuentren muy bien con ustedes, la Miss Verónica. El día de hoy vamos a estudiar el curso de Ciencia y Ambiente. Vamos a aprender, niños, sobre el sistema óseo. Sí, vamos a ver qué es eso del sistema óseo. A ver, él se refiere a los huesos de nuestro cuerpo. Sí, es el conjunto de huesos que forman nuestro cuerpo. ¿Sabías que todo nuestro cuerpo está formado por 206 huesitos? Sí, niños, 206 huesos que van desde la cabeza, el tronco, hacia nuestras extremidades. Sea los brazos, que serían nuestras extremidades superiores, o sea, las piernas, que son nuestras extremidades inferiores. ¿Ok? Sí, niños. Los huesos son muy duros y resistentes. Tienen la función de sostener todo nuestro cuerpo y mantenerlo erguido. También los huesos protegen algunos órganos internos, como el corazón, los pulmones, ellos están por dentro. Entonces, los huesos, además de mantener nuestro cuerpo erguido y permitir movernos, también protegen órganos internos. ¿Sí? Los huesos se clasifican de la siguiente manera. Se clasifican en cortos, largos y planos. A ver, ¿sí? Como los que tenemos acá. Cortos, como los de la mano, porque son huesos que no son tan grandes, que no tienen mayor tamaño. ¿Sí? Largos, como los de las piernas o los de los brazos, porque son de mayor tamaño, son más largos. Y planos, como los de algunas coyunturas, que unen un hueso con otro. Por ejemplo, el del hombro, la coyuntura que está acá del hombro, ¿sí? Fíjate que acá está una unión, se une acá el huesito del cuello con el huesito del hombro. ¿Sí? Igualmente en la pelvis, ¿sí? Entonces, esos huesos los llamamos planos. ¿Sí, niños? Y es muy, muy importante cuidar los huesos. ¿Y de qué forma los vamos a cuidar? Bueno, comiendo saludablemente, ¿sí? Tomando leche para que nuestros huesos estén ricos. En calcio y minerales. Tomando leche, cuáquer, yogur. Tomando lácteos. Comiendo frutas y vegetales. Hay muchas frutas y vegetales que tienen mucha, mucha vitamina B, tiene mucho hierro y ácido fólico. Y recuerda que estas vitaminas son las vitaminas principales que ayudan a la formación y crecimiento de nuestros huesos. Por eso es muy importante tener una alimentación balanceada, ¿sí? De esa manera cuidamos nuestros huesos. Otra forma de cuidarlos es evitar golpes, evitar caídas fuertes, ¿sí? Este, para ello siempre debemos pensar que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Así estemos en el patio jugando, debemos ser conscientes de que hay ciertas acciones que nos pueden perjudicar. Si yo me subo a una parte e intento saltar, ¿verdad? Me puedo caer, me puedo lastimar, me puedo fracturar una pierna, un brazo. Entonces yo tengo que evitar esas acciones. Y de esa manera yo también estoy cuidando mi cuerpo, ¿sí? Entonces ya sabes lo importante que son los huesos para nosotros. ¿Por qué? Porque nos ayuda a tener nuestro cuerpo erguido, protege nuestros órganos internos, ¿sí? Y nos permite movernos, desplazarnos de un lugar a otro. ¿De qué forma lo cuido? Como una dieta balanceada. ¿En qué nutrientes? En nutrientes lácteos y en frutas y vegetales que tengan hierro, ácido fólico y vitamina B. ¿Cómo cuáles? Bueno, la beterraga, la beterraga, el brócoli, algunas frutas como la naranja que tienen ácido fólico y tienen vitamina C. Ella nos ayuda en el fortalecimiento de nuestros huesos, sobre todo en esta etapa que estamos creciendo y necesitamos mucho de esas vitaminas. También cuido mi cuerpo evitando caídas, evitando fuertes golpes. ¿Cómo lo cuido entonces? Siendo consciente, cuidando siempre mi cuerpo, evitando cosas que me puedan perjudicar, evitando accidentes riesgosos. ¿Sí niños? Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en la tarde en la clase Zoom. Bye, bye. Cuídense mucho.